¡Hola amigos y amigas! ¡Qué dicha que tengo a don Carlos Murillo, docente e investigador en relaciones internacionales! Que nos ha estado ayudando, porque en el mundo han estado pasando muchas cosas y nos gusta tener gente que sabe mucho, que estudia y que tiene la posibilidad de transmitir análisis para que usted sepa en qué mundo estamos, cómo lo estamos viviendo. Ahorita les acabo de contar los racionamientos de agua que se están haciendo las prohibiciones aquí cerca en América. Pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo que nos deberían preocupar y se oye mucho intercambio de opiniones, a veces no muy bien fundamentadas en redes sociales. Don Carlos Murillo, ¿qué le parece? No sé cuál cree usted, mejor comienzo de otra manera. ¿Cuál es la noticia más importante sobre la que el mundo debería estar pendiente en este momento y después si le planteo situaciones diferentes? Adelante. Buenos días, doña Amelia. En la radio audiencia, en realidad identificar una noticia en este momento relevante es difícil, porque yo creo que el mundo está operando simultáneamente en varios ámbitos. Sin duda, la situación en el Medio Oriente sigue siendo el punto fundamental en cuestiones políticas y estratégicas, pero también tenemos los problemas climáticos. Ya usted mencionaba el asunto del agua y aquí en nuestro vecindario el caso de Puerto Rico es de los más complicados, en donde hay racionamientos hasta de dos días en el mismo barrio, lo que evidencia ese problema. Y sin duda, los temas de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina bajo esta nueva etapa de la gestión exterior de Obama son significativos también. Bueno, vamos a entrar en detalles y no en generalidades. Grecia hoy, después de todo lo que se ha estado hablando en las últimas semanas, Grecia hoy, no la Grecia de Costa Rica, ¿verdad? Porque el otro día la gente me decía, pero tan mal están los de Grecia aquí en Costa Rica. Le digo, no, mi amorcito, es Grecia un país que ha presentado problemas muy serios que preocupan a muchas personas y que inclusive aquí en Costa Rica se ha insistido, don Carlos, tenemos similitudes, o sea, no nos está pasando lo mismo, pero tenemos inicios de caracterizaciones que podrían llevarnos a vivir situaciones similares. Por eso me interesa situar a Grecia hoy. Sí, Grecia definitivamente es una elección para la mayoría de los países y yo creo que para el caso de Costa Rica es fundamental. Uno de los principales problemas que tuvo Grecia, más allá de las causas de la crisis, fue en no haber utilizado cuando ingresó a la Unión Europea las estadísticas correctas. Manipuló muchos datos, sobre todo en materia fiscal y tributaria, para mostrar una mejor posición de la que tenía en ese momento y tratar de beneficiarse del proceso de incorporación a la Unión Europea. Igual en materia de empleo se hizo una manipulación de cifras y ahora se están viendo los resultados. El otro problema que Grecia tuvo y que es una elección para el mundo, Grecia es uno de los países en donde se trabaja más horas al día en términos de la cantidad de horas laboradas por cada persona, pero el problema no es la cantidad de horas laboradas, es la productividad por hora en el siglo XXI que genera cada persona y ahí es donde está una de las debilidades de Grecia y que yo siento que en el caso de Costa Rica comienza a pasar en gran medida y no se están adoptando las medidas necesarias. Yo en Costa Rica lo que veo, y quizás en su programa lo han comentado muchas veces, es la cuestión de infraestructura. Siempre construimos lo que yo llamo hacia el pasado, es decir, cuando una obra se termina es porque se necesitaba hace 10 o 15 años. Cuando una política económica se adopta es porque se necesitaba 10 años. Hoy en los periódicos el presidente dice sobre la reforma salarial y las medidas que urge tomar que se van a debatir. Bueno, pero yo recuerdo que se están debatiendo desde hace muchas décadas y no se avanza. Un poco fue lo que pasó en Grecia. ¿Usted diría que la forma en que el gobierno está enfocando la situación en este momento o que se están implementando, o que se pueden cambiar culturas, porque imagínense, se pueden cambiar culturas para poder cumplir con el apoyo que ha recibido Grecia de muchos países? Yo creo que la población griega y los líderes políticos de Grecia entendieron que ya no podían seguir por ese camino. Lo que habrá que ver es si esa toma de conciencia realmente se transformará en acciones concretas, o este es un tercer rescate, que está siendo muy grande, más de lo esperado, y que van a decir, ah, ya nos rescataron por tercera vez, nos pueden rescatar por una cuarta y una quinta vez. Yo creo que no, no van a poder seguir por esa vía. Ya algunos economistas en Alemania están planteando crear un mecanismo para que países de la Unión Europea con este tipo de crisis puedan salir de la zona euro si entran en ese nivel de crisis. Es decir, la Unión Europea también aprendió algunas lecciones de la crisis griega y tendrá el mundo que cambiar. Yo lo que siento es que seguimos, y muchas personas caemos en eso, en tratar de entender y explicar la realidad de hoy con los criterios del siglo XX. Ya estamos en un mundo muy diferente. Y eso los líderes políticos no lo han entendido en toda su magnitud. ¿Por qué es que los políticos no pueden entender esas cosas, don Carlos? Yo creo que el político en general, no solo el costarricense, lo vi la semana pasada en Alemania conversando con algunos profesores universitarios y sobre todo estudiantes universitarios, tienen siempre el temor de cómo adoptar medidas sin perder popularidad porque tengo a tantos meses o años plazo una elección y están pensando siempre en la continuidad en el ejercicio del poder y no en las medidas que se requieren adoptar para beneficio del país y de la población. Y entonces terminan siendo medidas a medias en el sentido de que a veces hay que hacer sacrificios, pero con tal de permanecer en el poder no adoptan todas esas medidas. Y por supuesto, no hay que descartar que algunos siguen todavía viviendo en el siglo pasado. A eso yo creo que encontramos muchos ejemplos que no se han dado cuenta que ya el mundo cambió. Como esto de ver a los chiquitos de Kinder con una pantalla enfrente, fascinados, manejando las cosas. Tenemos una presión fuerte, ¿verdad, don Carlos? Exactamente. Hay otra cosa. Bueno, Cuba, Estados Unidos, a esta altura usted estaba en Alemania, por eso no lo pude robar para que nos planteara cómo ve este arranque, ya las solicitudes directas de Cuba de volver Guantánamo, lo que pide Estados Unidos. ¿Cómo ve este arranque de estas relaciones? Muy prometedor. Yo había indicado hace varios meses, cuando se comenzó inicialmente con rumores desde que había negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, que sería un largo proceso para restablecer relaciones diplomáticas. Yo creo que La Habana y Washington invirtieron el proceso y me parece exitoso. Primero restablecieron relaciones diplomáticas y ahora comienzan a abordar los temas complejos. Está lo del embargo, está lo de Guantánamo, están una serie de medidas migratorias, pero yo creo que más allá de la retórica que usan ambos gobiernos, sobre todo el cubano, yo creo que ahí el gobierno de Raúl Castro está teniendo mucho cuidado de no crear un ambiente negativo entre la gerentocracia cubana, que son de los que siguen viviendo, no en el siglo pasado, siguen viviendo en la Guerra Fría que terminó hace mucho tiempo. Pero hay canales de diálogo, yo creo que hay avances importantes, y el presidente Obama ha entendido que el mundo cambió y que Estados Unidos no puede seguir por la vía que traía. La pregunta aquí sería si el próximo año, que es lo que le queda al presidente Obama de gobierno, va a lograr consolidar esos cambios, o vendrá un nuevo presidente en Estados Unidos o presidenta que va a replantear algunas de las cosas que se están avanzando entre Cuba y los Estados Unidos. Y también, mientras esto ocurre, estamos recibiendo muy cerca en América Latina noticias de nuevos casos de corrupción, involucrando inclusive a una figura que ha sido clave en Brasil, como Lula da Silva, el tema inclusive de la presidenta actual de Brasil. ¿Cómo leer correctamente lo que está pasando en Brasil a la luz de estas investigaciones y estas acusaciones de corrupción tan seria? Doña Amelia, yo creo que generalmente nos concentramos mucho en una serie de problemas que existen, como por ejemplo el crimen transnacional organizado, violencia, etc. Y a veces nos olvidamos del gran daño que causa la corrupción en toda América Latina. Y sí, yo creo que no hay excepción. Y el caso de Brasil resulta paradigmático porque se trata de un gobierno desde el Partido de los Trabajadores, primero con Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff, que se suponía se había vacunado ante las amenazas de la corrupción. Y esto demuestra la necesidad de cambios muy profundos en los marcos normativos institucionales para combatir, así como se combate el narcotráfico, combatir la corrupción. Yo creo que Brasil está dando algunas lecciones de los esfuerzos que hay que hacer para erradicar este tipo de situaciones, porque como han ido saliendo a la luz pública los casos de corrupción en Brasil, uno esperaría que sigan apareciendo en gran escala, ¿verdad? Y Brasil se suponía un país que no presentaba en mayor grado ese problema. Entonces estamos de nuevo ante un fenómeno que es un poco la desaparición de las fronteras estatales y el cambio del rol del Estado como actor a lo interno y actor internacional, en el sentido de que en Costa Rica siempre hemos pensado que somos una isla y que lo que pasa en el resto del mundo aquí no nos afecta. El caso de la corrupción en Brasil es prueba de que lo que pasa en el mundo afecta a todo el mundo. Así es, cada vez más. Bueno, y hablando de corrupción o de posibles escenarios explicativos, porque todavía no hay una explicación coherente, el caso del Chapo Guzmán en México y cómo podría terminar afectando al gobierno, o sea, ¿se vale o no se vale? ¿Da pena o no da pena? Decía una señora. A mí me da pena eso que está pasando en México. ¿Cómo verlo a la luz también de la corrupción? Yo creo que el caso de México es una muestra de cómo lo que hasta hace unos años se llamaban los estados fallidos, ya el concepto prácticamente no se usa, que genera problemas a todos los estados, a economías grandes y pequeñas, no es sólo a estados pequeños como los centroamericanos, sino en general a las grandes economías y las grandes potencias. México es un estado totalmente fragmentado, es un estado en donde la institucionalidad funciona en capas y la corrupción ha permeado todos los estratos. Yo creo que ya ahí no hay posibilidad de decir que determinado sector político no tenga alguna responsabilidad. Sin embargo, la preocupación mía respecto a México, sobre todo porque tengo muchos amigos mexicanos, colegas con los que he trabajado en algún momento, es que no se ha llegado a tomar conciencia de la necesidad de hacer algo de manera integral. Yo he estado escribiendo últimamente y publicando sobre insurgencia no política y yo creo que los carteles del narcotráfico son un movimiento insurgente no político. Tienen fines políticos, pero no pretenden la toma directa del poder como los movimientos insurgentes del siglo pasado. México es un nuevo caso paradigmático en donde sólo se adoptan medidas parciales, cada uno cree tener la receta para resolver el problema y la solución es de toda la población mexicana, de todos los sectores. Es un caso de lo que yo llamo parte de los estados en el mundo transformado del siglo XXI, que siguen operando como si fueran estados del siglo XIX, con caudillos que quieren mandar en su cantón para ponerlo en términos costarricenses, y se olvidan del resto del mundo y de que nada de lo que uno haga aquí va a quedarse solo aquí. Las redes sociales no permiten que las cosas sean realmente locales. Bueno, y en El Salvador, que no es un caudillo, que son grupos organizados que inclusive dando órdenes a sectores de El Salvador amenazando con matar, matando. Don Carlos. El Salvador, las maras, desde mi perspectiva, fueron legitimadas cuando el gobierno anterior estableció un pacto. Un pacto para evitar que continuara la violencia. Lo que hizo fue decirle a las maras, ustedes son interlocutores del gobierno y si negociamos ahora, volveremos a negociar en el futuro. O sea, los legitimaron y era algo que ningún gobierno había hecho en el pasado. El asunto de las maras es que hubo una parte del proceso de paz en El Salvador que no se completó y que fue diferente al de Nicaragua. Las maras son el resultado de las pandillas que vinieron de los Estados Unidos, o sea, que expulsaron a los pandilleros centroamericanos que estaban viviendo en Estados Unidos, los mandan a sus países aquí en Centroamérica, y estos se encuentran con líderes desmovilizados de las guerrillas y de los soldados que también fueron desmovilizados tras los acuerdos de paz y se creó un fenómeno muy particular que hasta el momento ha sido visto más como la mara como una pandilla. En realidad la mara es un fenómeno sociopolítico, económico, que ha mezclado elementos de las mafias tradicionales, de las famosas mafias italianas, rusas, chinas, japonesas, con el tipo de pandilla, con la experiencia militar de los líderes desmovilizados del FMLN y del mismo ejército, que ahí sí buscan un control territorial. Entonces, ese es un problema muy profundo arraigado en la sociedad salvadoreña, y a eso se agrega algo que es muy característico de la cultura política salvadoreña. Cuando cambia el gobierno, cambia todo. Me contaba un amigo salvadoreño que, por ejemplo, cuando ARENA salió del poder y llega el FMLN en el anterior gobierno, quemaron archivos, quemaron mucha información. Entonces, el nuevo gobierno tiene que empezar de cero. Es una especie de laboratorio en donde el investigador que ingresa en el turno de la tarde tiene que empezar de cero porque el de la mañana desapareció los registros del proceso de investigación. Y entonces, no hay diálogo entre los sectores, sino que hay legitimidad. Y El Salvador es un estado muy frágil que enfrentará problemas serios, y por eso es que vemos la capacidad de las maras convocando a un paro del transporte y decidiendo cuándo inicia, cuándo acaba, cuántos muertos hay, lo que lo convierte en un proceso de insurgencia no política, que ahora, ya los legitimaron, tendrán necesariamente que volver a negociar. Y eso es muy grave para otras experiencias en la región. Y aquí en Costa Rica, don Carlos, qué interesante. Es como está recibiendo una lección en la universidad. Muchísimas gracias, don Carlos. Pero aquí en Costa Rica lo ajustician de 18 balazos, todos los días, tres o cuatro veces al día. Las amenazas fueron claras y se cumplieron, dice el diario Extra. Los narcos advirtieron a los piratas y a la abuelita que si no pagaban 25 mil colones mensuales como un tipo de tributo para mantener sus paradas en orden, empezaban a matarlos. Y entonces el diario Extra dice, fusilan primer pirata por no tributar a narcos. Eso está pasando aquí nomás a la parte de nosotros, dentro de nosotros, don Carlos. Yo creo que el fenómeno del crimen internacional, o ya yo diría del crimen organizado, porque se ha integrado el crimen transnacional con el crimen organizado local. Tiene que verse con una perspectiva muy diferente y en Centroamérica eso es muy difícil. Hay que coordinar en el ámbito local, en el ámbito nacional y en el ámbito regional e internacional. O sea, no se trata en este momento solo de decir que estamos intercambiando información entre cuerpos policiales y cuerpos de inteligencia en el caso de Costa Rica, sino que hay que coordinar muchas acciones igualmente a lo interno. Y esto pasa por algo que en este país es un tema que aunque se discute, para mí sigue siendo tabú, que tiene dos aspectos. Uno es que Costa Rica no tiene política de defensa. Aquí se confunde que la defensa es un asunto militar. La defensa no es un asunto militar. Uno, usted, doña Amelia y yo, tenemos políticas de defensa de que nos asomamos a ver si hay alguien sospechoso en la calle antes de salir. Y no tenemos que tener un arma. Costa Rica requiere una política de defensa que la política de defensa siempre se piensa hacia afuera. No es política de seguridad. La seguridad es un asunto integral del Estado. Y junto con la política de defensa está el asunto de la inteligencia exterior. Y hablar de inteligencia exterior en este país es hablar de la vis y hablar de un montón de fenómenos que la gente no quiere escuchar. Pero ningún, ni las personas, ni las empresas, y menos los Estados pueden existir sin inteligencia. Se requiere un servicio de inteligencia profesional. No es policía secreta, ni es que lo anden vigilando a uno. No, es un servicio de inteligencia exterior que haga una lectura de lo que está pasando en el mundo, lo combine con lo que está pasando al interno del país y se toman decisiones. Y el principal recurso, aún en Estados Unidos, Rusia y China, del servicio de inteligencia son los diplomáticos. Son funcionarios preparados para hacer seguimiento de inteligencia, análisis y remitir información. Y aquí hablar de eso, a mí me han dicho, es que eso es que usted está pensando en establecer un ejército. No, es todo lo contrario. Entre menos ejército haya, más política de defensa y mecanismos de inteligencia se requieren. Don Carlos, usted habla reiteradamente y es correcto, ¿verdad?, de que ahora con esta globalización lo que pasa en cualquier lugar del mundo termina tarde que temprano por diversas causas repercutiendo, pero también a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación se aprenden comportamientos. Salvadoreños vienen aquí a enfrenar gente, gente vaya y aprende a hacer cosas que tienen que ver con este tipo de actuaciones. Y también usted dice, bien, o sea, cómo entender, cómo nos vamos a defender mientras que se hace un ejército de este tipo que está ahí con un montón de antisociales y con quién sabe qué estrategias muy concretas, cómo nos vamos a defender las personas comunes y corrientes y que eso no lo sentimos por lo menos en las conversaciones y en las preocupaciones de los gobernantes. ¿Qué hace una ciudadanía y un pueblo asustado por todo esto, don Carlos? ¿Qué hacemos dentro de las teorías que se manejen a nivel de investigación de este tipo de hechos? Yo creo que a mí, como ciudadano costarricense, de las cosas que más me preocupan es que seguimos en el fondo pensando muy a lo costarricense que eso no me va a pasar a mí, que eso es un problema de otros, del vecino o del otro país, y no actuamos como colectividad. Además, tenemos otro que para mí es un defecto como sociedad en Costa Rica, es que cada, por ejemplo, cada agrupación política electoral piensa que su tesis es la única que puede salvar al país. No hay verdadero diálogo y los problemas que enfrenta Costa Rica no se resuelven con la tesis de algún grupo particular. Es un problema de fondo de la sociedad y del Estado costarricense que requiere un diálogo del país, de todos los sectores. Claro que no, el hecho de que usted y yo nos podamos poner de acuerdo en algún tema no significa que abandonemos nuestras posiciones y nuestras metas, sino que coincidimos en algunos aspectos para avanzar. Pero aquí, ¿cuánto tarda una ley en la Asamblea Legislativa? Una ley que urge y que todos estén de acuerdo. No pensar en aquellas que no urgen y que cada uno quiere que sea su propia ley. Yo creo que el país, y aquí se requiere un gran liderazgo, el país requiere hacer un profundo análisis, no para crear un nuevo informe, sino para adoptar medidas concretas y enfrentar estos problemas de violencia que tenemos décadas de estarlos viendo. Y decían, no, eso no es problema, eso es tal persona que es solo ese caso aislado. Pero hemos visto que los casos aislados se han ido sumando y se ha venido generando una situación particular. Muchas autoridades policiales están conscientes de esto y lo manifiestan, pero aparecen restricciones normativas o aparece falta de voluntad política y técnica. Y yo tuve en la zona sur de Costa Rica en un proyecto hace algunos años una de las grandes dificultades que para mí existen en el país, que es hacer converger la voluntad política y la voluntad técnica. Los tomadores de decisiones políticas tienen muy claro lo que quieren y los técnicos también, pero nunca se ponen de acuerdo y se rechazan mutuamente. Y este es un momento, una coyuntura en la que lo político y lo técnico deben estar de la mano junto con esa gran toma de conciencia de que no es al vecino ni es el barrio de al lado que es un barrio de gente de escasos recursos la que tiene los problemas. No es un problema del país y del país no como una isla, del país como parte del mundo. Le agradezco mucho, don Carlos, de verdad, que sus conocimientos, su análisis, porque tenemos que pensar en el mundo y tenemos que ver también las cosas que estamos copiando mal del mundo para ver si acaso algún día aprendemos a copiar las buenas. Y tenemos que ver que en la teoría y en la práctica, el tema de ese divorcio que usted plantea nos está atrasando demasiado y quién sabe hasta dónde nos va a llevar. Así es. Muchísimas gracias a don Carlos Murillo. Docente e investigador en relaciones internacionales de la Universidad Nacional. De verdad, ojalá que a usted le haya interesado el tema y que tenga más elementos de juicio para poder conversar sobre esto, para poder ver, para poder actuar si está en tomar decisiones, para poder innovar, si puede estar en un campo de ideas que después se vean reflejadas en acciones concretas. Costa Rica hablamos mucho y hacemos poco. Yo no puedo creer que los que estudian, que la gente del gobierno, que un consejo de gobierno no puede decir pero que es este divorcio que tenemos los técnicos y los políticos y los administradores. ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos buscar de acuerdo a todo lo que sabe la gente hoy y a todo lo que... Y hay mucha gente que ha estudiado en muchos otros países pero además está internet que te comunica con todo lo que querás saber de lo que está pasando en el mundo a niveles extraordinarios de conocimientos y de experiencias. ¿Cómo es que no buscamos puntos en concreto? Ayer les decía señores de la asamblea pónganse la bandera de Costa Rica en cada escritorio y cumplan de acuerdo a eso y busquen esos proyectos país que están ahí. Ayer les hablaba del ferrocarril ahora les hablo les uno guanacaste ahí están cada día les va a dar uno para que digan esto se supone que todos estamos de acuerdo en esto ¿Cuál es el problema? No comencemos a jalar a no yo voto pero si me dan esto para mí yo voto no hay cosas fundamentales fundamentales y yo no quiero usar el término light en la asamblea pero es que hay proyectos que se aprueban ahora o se aprueban el otro año no le va a pasar nada a Costa Rica pero si hay proyectos que si no se aprueban ya le va a pasar algo a Guanacaste nos vamos a atrasar en transporte público le va a pasar algo a inclusive el tema de los impuestos hablarlo ahora tengamos la habilidad yo no sé quién a todos se los tiro ahí a todos los diputados y diputadas tengamos la habilidad de crear de innovar en el sentido de que esos proyectos en los que ni siquiera va a haber debate porque están hay consenso y están estudiados y están claros yo sí les preguntaría antes a todos los diputados señores diputados antes de votar un proyecto y diputadas ustedes leyeron el proyecto saben lo que van a votar aunque se enojaran se los preguntaría de verdad bueno pero entonces ustedes escogen eso y qué bonito porque se va creando un sentimiento y una percepción de que ve si podemos los diputados votar si podemos ponernos de acuerdo si puede haber consenso y en medio de toda esa actitud positiva va a venir el tema de los impuestos pero dejemos los temas más polémicos para después no comencemos con esos ni los metamos a esos que uno vea a todos los diputados con la bandera de Costa Rica no les parece a ustedes que eso tiene sentido común porque si no yo no sé cuándo vamos a caminar y cómo vamos a caminar y cómo vamos a caminar